¡Puentes que nada! ¡Arriba los guatermaniacos! Pero a mí, me enseñaron una cosa, me enseñaron a enfrentarme a cabrones, a cabrones hombres, no a maripones como ustedes, entonces, quiere decir que derrumben, porque si no, les vamos a garantir todo lo que se llama, pero todo lo que se llama, pero todo lo que se llama, si de verdad, se quedan y me enfrentan, no voy a hacer mierda. ¿Qué traes tu pinche burroso? ¿Qué traes? ¡Eh! ¡Pinche ciego! Mira, está rodeado de puros pinches mayugueros, está rodeado de puros pinches inocumentados, y tú, yo sé que eres un gran ídolo. ¡Eh! 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 Y si de verdad, eres un allegro, de aquí local, demuéstramelo, que tengas muchos. Bueno, si es que tienes. Pero a mí me gustaría que te pusieras en la madre con tus ojos ¿Qué te parece? ¿Sí o no? ¡Mama! 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 ¡Bien! 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 ¡Antes que nada! ¡Arriba! ¡Los otomaniacos! ¡Uy! ¡Me atacaste! ¡Bien! 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 Mi avance Ok, ya voy a hablar con mi voz Porque ya basta, me cansé Ay, buenas noches Paisanos Oigan, levanten la mano ¿Quiénes vienen de la Infonavit? Ay, no sean culeros Yo soy de ahí ¿Quién viene de la Buenavista? Magner Dices que te gusta Luchar con puros hombres Y no con maricones Pero ¿de qué sirve Que luches con cabrones Si te vendiste con Psycho Flam? ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Vendido! 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 Es que luego me confundo con el inglés y el español Va de nuevo ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Dime! ¿Te quieres romper la madre conmigo, cabrón? ¿A qué me vas a decir? ¿Quién es tu padre? ¡Ven! 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 ¡Aplausos! ¡Ven con el ejército! ¡Muy listo! ¡Muy curioso! ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos con la bala de esa primera caída! ¡Arriba los jugos! Segunda, 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 segunda Segunda, segunda, segunda Segunda, 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 segunda Segunda, 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 segunda Segunda, segunda, segunda Segunda, segunda, segunda Segunda, segunda Segunda, segunda Segunda, segundo Segunda, segundo ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Dale, hermano! ¡Dale, dale! ¡Otra! 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 ¡Fred, ni se te ocurra! ¡Fred, ni se te ocurra! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Jajajajaj ¡Aguelito! 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 ¡Su madre! ¡Aguelito! 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 Besos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uh!